Galaxy Music Eh, oh, eh, nani No me parezco agurrir Ni el card de arderón J No, somos tianis Angan y Leroles Ay, mijo, mira, vale, vale, blan, blan Ay, Joey, mijo, no hay break Tú sabes que la chocamos Somos abuelos y estamos basplay Ay, mijo, mijo, mijo como el Jordan El segundo tirame, mijo, no falla Porque ese insulto coge ganas Todo eso por justo ese no falla Y como confío no me invertiré Porque como el Jordan ese no falla Porque ese insulto coge ganas Ah, ese no falla Déjate los trucos de tu ganas Ay, déjate los trucos de tu ganas Ay, déjate los trucos de tu ganas Ay, yo sé que te duelen que me superes Con tus comentarios yo te solté Cuídate de eso que yo estoy pa' play Para que aquí no te quiero, eh Ay, todo el mundo hace años Y siento vieja que le cura a los españoles Y siento vieja que le cura a los españoles Ay, viñe, hace años No conocemos que te hace locura No conocemos que te hace locura No conocemos que te hace locura Oye, como yo también se nos falla, con pies y susto coge canata, ese no falla. Déjate los públicos de tu canata. Déjate los públicos de tu canata. Yo sé que te huelen que me superen. Con tus comentarios yo te solté. Fíjate de eso que yo estoy pa' play. Arranca, aquí no te quiero, eh. Oye, oye, te meto mano a mano, Carly, pues revirado. Suéltala. Los míos tienen cero. Tienen acto ya. Ninguno quinta. Ninguno puma. Mami, yo tengo ganata. Este mío es pata. Mami, tú te saco jander a la caja. Tú no está pa' na. Tú te saco mía jander a la caja. Ay, mami, yo no está pa' na. Yo tengo acá en mi ventana. No te puse la raya. Ay, no digas que yo, que yo, que tú. Ya yo te lo dije en mi tema. Que este trance te fue nada. Déjate los públicos de tu canata. Ay, déjate los públicos de tu canata. Ay, yo sé que te huelen que me superen. Con tus comentarios yo te solté. Cuídate de eso que yo estoy pa' play. Arranca que aquí no te quiero, eh. Laerte es un maría. Yo voy. Esa música que escucha el mía. El chande. El chande. Juan Charly. Te gusta hacer la escalilla. Andemos con el White Kush. No me lo pate. Ay, mi hija me pongo como el Jordan. El segundo tira, mi hijo no falla. Con mi ese insulto coge ganata. Todo eso por gusto ese no falla. Y como mi hijo me mentiré. Ay, con el Jordan ese no falla. Con mi ese insulto coge ganata. Ese no falla. Eh, eh. Déjate lo único en tu canal. Ay, mi hija me arreglante cuando vas a. Déjate lo único en tu canal. Ay, caldito. Déjate lo único en tu canal. Eh, jeje. Bajanja.